Música Bajo cadenas mi alma se encontraba Y ahora soy libre por su gran amor Detrás de rejas mi vida yo vivía Fui deshaciendo mi vida por completo Pero un nuevo amor tengo yo en mi vida Que me cambió y me dio la vida eterna Un nuevo amor en mi corazón Es Jesucristo Y nada ni nadie nos separará Música Casi sin fuerzas yo te pedí a quien me hablara Música Fue tu grandeza amor y misericordia La que tuviste es lo que encendió esta pasión Música Un nuevo amor tengo yo en mi vida Música Un nuevo amor en mi corazón Música Nos separará Música 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 Se me llegó la noticia de que ha muerto un varón Los motivos le parecen El brinco conmovedor Que le ha entregado tu vida Música Música Dice la historia sagrada Nunca la puedo olvidar El mundo estaba perdido Y pervertido en el mal Si no hubiera muerto ese hombre Música Nadie lo podría salvar Música Jesucristo es hombre Música Y tu origen a sereno Música Lo mató la multitud Lavando el reno en madero Porque si nunca hizo mal Y en todo fue muy sincero Música Música Uno de sus compañeros El que lo vino a entregar Por treinta piezas de plata Que no pudo disfrutar Después de remordimiento Música Se tuvo que suicidar Música 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 Jesucristo agonizante Me amó con satisfacción Mi obra está acostumada He vivido mi pasión Pidiendo perdón por todos Música Aquel valiente espirón Música 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 Jesucristo es un hombre Música 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 Lo mató la multitud Lavándolo en un madero Porque si nunca hizo mal Y esto fue muy sincero Música 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 Música